Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os voy a enseñar el mejor spot para caer en esta nueva temporada El spot es pillar un coche, ponerle una torreta y reventar ¿Te imaginas? Bueno, en verdad podría serlo, perfectamente El spot tiene dos medallones cerca, escudo gratis para ponerte full de vida y varios cofres Así que nada, a disfrutarlo y a ganar partidas Let's go Hay que grandear aquí abajo, eh chicos, que está muy chetado Es que luego tienes el megalodón aquí y ya... Es una locura este sitio Porque es que encima, ya digo, tiene los dos medallones al lado Es una puta locura, chavales, este lugar, eh No, en coña, me está viniendo un tío, el cual si viene se va a morir Si un tío me aterriza aquí se muere Aviso, eh, ¿por qué? 30 de escudo, fuera 30 más de escudo Tocotón Pide todo el loot Un poquito de Pajillator Tiquitín ¿Qué hace de Grefg aquí? ¿Qué hace Grefg aquí, chavales? No entiendo nada, tío, qué cojones Vale, tú por aquí Pajillator otra vez Vámonos, chavales, vámonos, 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 vámonos Píase el pad Ya han pillado el medallón de aquí, chavales Ya Ya han pillado el medallón de aquí No entiendo nada No entiendo nada, chicos Eh, quiero ir a por el del medallón Este tío me la pela Este tío me la pela Quiero ir a por el del medallón ¿Pero cómo ha podido pillar el medallón tan rápido este tío de aquí? De este spot Estoy flipando, chavales No tiene ningún sentido, míralo No es este, ¿no? Tiene que ser el del fondo, yo creo Tiene que ser este tío de aquí Mira, sí, sí Voy a ir para allá No entiendo nada, chicos Me estoy incluso mareando El otro con impulso aquí Subiéndose ahí arriba El otro metiendo en coche Esta temporada es una auténtica locura, chavales Esta temporada es una auténtica locura, chavales O sea, objetivamente hablando Esta session no tiene ningún tipo de sentido Es el mayor meme de la historia Este es el del medallón, chat Este es el del medallón Ese es el del medallón Hay que matarlo Hay que matarlo, chicos No le puedo dar con esta mierda, eh De, de, de esto Esto es una locura, chavales Esta temporada no tiene ningún tipo de sentido Buena suerte, siempre Sí, buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte Me he llevado esto y me la pelas Pero, bro, ¿qué hace este tío aquí, bro? Pitándome ahora No me pites ahora, cara nutria Vete, vete, vete Oye, ¿yo puedo grabar un vídeo normal? Enseñando el mejor spot del juego ¿Qué pasa, tío? Todos son los ídolos ahora mismo Oye, chavales Yo no puedo grabar normal un vídeo, chicos Porque la gente se me une Y quiere ir conmigo con el coche Que es que a mí me da igual O sea, a mí objetivamente me da igual O sea, a mí me da igual Pero esto es una locura, ¿no? Me voy a poner tu medalla Tengo la magia para pilotar un coche de estos ¿Ves? Vengo por aquí y empiezo aquí Pop, 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 pop ¡Eh! Relax, 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 relax Es un piloto Bájate del coche Bájate del coche Es un piloto Es un piloto El millón piloto de un mundo El tinto va a ser ¿Qué es este personaje, bro? Que lo reviendan el coche, loco Voy para allá Madre mía, qué locura de juego Madre mía, qué locura de juego Madre mía, qué locura de juego No tienen sentido estas temporadas No tienen sentido estas temporadas Pero ese pavo pega mucho, ¿eh? Es muy cabra ese tío, ¿eh? Objetivamente hablando, es muy cabra ese tío Voy a volver a poner porque me está dando mucha rabia este pavo, ¿eh? Venga, me culo full y vuelvo a por ti Vale Me voy a bajar del coche y le voy a matar normal Me voy a farmear 104 Coneado, no te he coneado Farmeado Trato de disparar a mi coche 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 Totalmente farmeado Y el otro montado en el coche Yo estoy flipando, la verdad El otro chaval montado en mi coche Yo estoy flipando, chicos Esto es un espectáculo Es una locura esta temporada No lo entenderíais nunca si no jugáis ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Que no hace falta bajar de un coche! Que estoy flipando, chavales Que todos los videos de YouTube De verdad van a ser O sea, os pido perdón Si estáis viendo esto en YouTube No puedo jugar de otra forma, chicos O sea, si estáis viendo esto en YouTube No puedo jugar de otra forma, chavales O sea, no se puede jugar normal Todo el... Que todo el mundo que va normal Se muere Esta corona me la llevo Un tío por aquí dentro Este no me importa Este me la pela Este me la pela Este me la pela Hay que matar al otro Que es el del medallón Hay que matar al otro Que es el del medallón, chicos Hay que matar a este tío de aquí Entre los puñocitos hay que matar Este pavo Este pavo ¡Alante! ¡Alante! ¡Dispara alante! ¡Bro! ¡Dispara alante! ¡Bro! ¡Dispara alante! ¡Hay que matar a este tío! ¡Que es el que lleva el medallón! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Que locura de juego! ¡Que locura de juego! ¡Que locura de juego! ¡Que locura de juego! ¡Que locura! ¿Me acabo de agarrar el pavo? Me acabo de agarrar el pavo Acaba de soltar el medallón El f***ing tryhard, chicos Acaba de soltar el medallón Chicos, este tío acaba de soltar el medallón Para que nadie le siga Chicos, este tío acaba de soltar el medallón Para que nadie le siga, chicos Es literalmente la mayor trijardeada Que yo quería hacer ahí con Carlos, efectivamente Pero que para que flipéis ¡Y se salió de la partida! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Qué locura, chavales de game! ¡Qué locura de game, gente! No estoy entendiendo absolutamente nada, chicos Estoy esperándome de lejos Que llevo munición infinita, gente Que llevo munición infinita Que es una locura Vale, pues vamos juntos ¡Sí! 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 ¿Sí? ¡Sí! 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 Sí, 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 sí Buena, tío Buena, muy buena, tío Muy buena Buena, ¿ahora qué hacemos, loco? Uno para uno final, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, tío? Tu madre va a ir a la tormenta Desgraciado No, 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 no No puede ser eso real ¿Eso es? Va a pillar el otro Este es mío, papá Este es mío, papá Tranquilito Tengo munición infinita A ver qué haces ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no me lo estoy creyendo, ¿eh? No puede ser real que lo tenga detrás Me acaba de pegar Me acaba de pegar en el aire con eso Y no tengo recargado esto No puede ser real que lo tenga No puede ser real que lo tenga Gracias.